hola gente vamos ya jugamos race hotlap en los 250 ambos así que vamos a jugar champion que lo último que nos queda en 250 wow son muchos parece 1 2 3 4 5 no puedo hacer nada más que jugar completa tres carreras wow champion va a estar complicado sí campeón va a estar complicado de hacer va a tomar tiempo más que nada pero bueno ves ves time si ahí se puede hacer el truco ya 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 me sirve para no caerme ir aprendiendo ese en rojo no me gustó que marcara en rojo 58 en verde eso es bueno el otro era porque me redujo el tiempo entre más aumenta el tiempo es verde si reduce es rojo aunque sigo en la ventaja 98 si aumentó no sabía acá es por esto porque tendría que haber hecho truco ahí ahí me lo va a aumentar vamos vamos 39 no entendí si se deserrojo entonces mi lógica no es no está bien en los 250 es muy complicado que me gané un segundo 65 diferencias o mejor en el tiempo que me lo voy a comenzar honestamente no lo sé ahora 1 minuto 54 acá yo sé que tiene que ser este truco para que me resulte bien esto de acá y acá un giro cerrado pero no tanto no tan pegado a la pared rebote andamos rebote andamos y acá es todo derecho casi y llegamos a la meta 1 177 wow vamos con la siguiente vamos con la siguiente no no ah no debo utilizar la moto siempre esta no se puede cambiar moto es verdad es verdad ahí entendí más 47 segundos en la siguiente vuelta vamos a mejorar todo está en modo espejo me di cuenta me di cuenta que está en modo espejo me di cuenta que está en modo espejo así que es aleatorio 72 milisegundos 72 milisegundos 72 milisegundos 72 milisegundos para hacer son esos dos acá bájate pude haber hecho truco ahí sí pero no sé no me servía de nada 28 perdí tiempo best best time alguien tiene que haberlo hecho mejor que yo o yo mismo la primera vuelta o cosas así más 17 y no se puede ver hacia atrás eso es lo peor no casi subo arriba no sabía que iba a pasar algo así no tenía en mente ya en los 250 ya en los 250 no paso por ahí está prohibido wow ópera plaza vamos 2 14 17 mejor tiempo en la anterior no dice mejor tiempo por eso serán mis tiempos yo creo que son mis tiempos no ahí tuve que haber hecho truco todavía no me acostumbro a que etapa cual etapa estoy como perdido estoy como perdido no casi hago truco ahí no puedo ver hacia atrás a los demás con los que estoy compitiendo con los que estoy compitiendo lo único que sé no que lo hice mal no hay momentos que salta mucho hay momentos que no salta nada no no mejoraré el tiempo así que que más a ver a ver ahora sí eso lo hice bien ahora sí vamos 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 yo sé que puedo mejorarlo menos 4 segundos que tu mejor tiempo wow lo mejoré yuhat en lo uno champion pro circuit bien pro master y esto todo en dos cincuenta si ya yo creo que va a jugar son cinco ahí veré cuántos juegos yo creo que dos pro circuit voy a jugar con esta moto son cuatro carreras no voy a jugar dos torneos nomás porque ahora ellos son mejores ah no estamos en dos cincuenta no solo cambia el nombre pero cuatro carreras ahora si libero todas las motos sin jugar así como los 500 yo creo que me voy a saltar los 500 para que no sea repetición lo mismo y va a pasar directamente a los 1000 para que ustedes lo puedan ver jugaré los 500 fuera cámara no 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 ese es un atajo ahora se desbloqueará o hay que hacer algo para desbloquearlo allí hablaron parece que si en esta carrera se lo desbloquearán o siempre hablan así casi casi no no me salió truco para amparar con tantas veces tan esa caída no me gustó para nada ya acá es girando siempre a la derecha no no se liberó pensé que se liberar liberaría ahora pero no por lo menos gané vamos con la siguiente alfa city no sé cuántas motos me faltan desbloquear no no sabía el puente arruinando todo el puente arruinando todo todo después ver es la moto tiene como una traducción que diga como las misiones que hay que hacer para sacarlas si me pide sacar los 500 obviamente lo grabaré pero si no me pide sacar los 500 y desbloqueo todas las motos si me salto a los 1000 directamente no va a aburrir a la gente viendo el mismo proceso que estoy haciendo ahora solo que en 500 mejor paso de 250 a 1000 rápidamente sería easy normal el normal me lo salto y me paso directamente a difícil a ver a ver a ver obviamente que cambia de 250 a 500 cambia la velocidad al doble tendré que cambiar 150 y 500 y entonces el doble de 250 la vencida la velocidad y ahora se tendría que ser el doble y la por mí sería el cuádruple tendría que funcionar de esa manera a menos que es mejor un poco nomás un porcentaje pero no sé ahí te veremos lo único que sé que gane me quedan dos más guau la araña la araña mecánica bien no ahí no, truco no hay ahí no, por si acaso bien muy muy bien ahí también aunque me hubiera gustado entrar un poco más de derecho no, tampoco no, en ninguno me servía hacer truco bien tampoco me servía ninguno hacer truco acá sentí que aquí me iba a caer me gustan los juegos de carrera que tienen marcado donde hay que girar todas esas cosas ahí acá hay que ir centrado porque acá hay un saltito lo centrado se me olvidó no, me caí bien, lo hice bien voy bien voy realmente bien listo, terminamos tres minutos ocho wow you bet you ya el torneo yo ya lo gané ya hace rato es que está en el torneo fácil voy a pasar de fácil a difícil no normal me lo voy a saltar así sea más competitivo bien ultra bien por acá el atajo no, no hay atajo acá hay derecho gira, gira, gira un buen giro muy muy buen giro acá es bastante bastante bien no no pero sí falta poco yo creo que si van a hacer dos torneos, dos torneos y el último lo voy a dejar como un video individual no, todavía siguen trabajando vamos por acá no me había dado cuenta que es un edificio eso lo que está arriba nunca me había fijado en eso debe tener muchos detalles este juego acá los edificios todo eso es una ciudad muy futurista creo para hacer esto en el agua posiblemente se llenó de agua todo el mundo es muy posible eso yuhat en los nuevos champions wow dos yuhat Gracias. Gracias.